Ay, de mis tiempos pasados, ya no los volveré a ver Ya lo pasado, pasado, es imposible volver Como el árbol seco y caído, no vuelve a reverdecer Pasaron mis tiempos, mis tiernos abriles, pasaron volando como ave fugaz Y se marchitaron todos mis pensiles, murieron las flores de mi hermosidad Yo recuerdo que en un tiempo, todo fue dicha y placer Dulzura, paz y contento, distraiciones por doquier Ay, de mis pasados tiempos, ya no los volveré a ver Pasaron, pasaron mil lunas de mieles, pasaron volando como una ilusión Solo me dejaron amargas pasiones, que van divagando a mi fiel corazón Todos mis tiempos pasaron Pero los mal invertí Solo al sufrir me dejaron, desventurado hay de mí Ay, de mis pasados tiempos, todo tiene eso hasta aquí Ahora soy del tiempo, su frágil basura Y arrebato el viento con velocidad Seré su alimento de mi sepultura El polvo y vagando hasta la eternidad ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde está mi vida en flor? ¿Dónde están esas planteras que cantan versos de amor? Fueron fantasmas primeras que cruzan como un temblor Las penalidades, mis crueles pasiones Con sus aguijones, me hacen padecer Boditos mis males, cualquiera dragones Me dan a que tome las copas de guerra En esta vida pintada Comprendo que así lo es No es bueno engrirse con nada Olvidar lo que ayer fue Si antes fui, hoy no soy nada Nada soy, nada seré Al fin no soy nada Aquí en esta vida Porque mi partida Pronto llegará Mi vida es prestada Mi alma es fugitiva Mi ilusión perdida Pronto llegará Les encargo a mis amigos Todos los que están aquí Solo un rosario Me recen cuando yo llegue a morir Que se acuerden de un amigo Que los vino a divertir Con su wanna Los風as De un amigo Con su areña ипc O Procura Acabar Acabar bases Acab sistemas Absurd Acabar Acabar